Bueno, vamos a explicar la suma de una progresión aritmética. Suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Recordemos que una progresión aritmética es una progresión en la que los números van sumando una cantidad que se llama diferencia. Por ejemplo, en esta vamos sumando de 4 en 4. Por tanto, la diferencia es 4 y el primer término es 3. Recordemos que la fórmula que nos da cualquier término de una progresión aritmética es a1 más n-1 por la diferencia. Ahora bien, en este caso cualquier elemento sería a1 que es 3 más n-1 por la diferencia que es 4. La fórmula que nos da la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es a1 más a n por n partido 2. Vamos a aplicarla. En este caso tendríamos que saber cuánto vale a n. Si queremos sumar los 6 primeros, tenemos que calcular cuánto vale a 6. Que sería 3 más 6-1, 5 por 4, 20, más 3, 23. Efectivamente es 23. Entonces sería el primer término, 3 más 23, por 6 elementos partido 2. 23 más 3 es 26 y 26 por 3 es 78. Vamos a comprobar la suma para ver que efectivamente 3 más 7 más 11 más 15 más 19 más 23 da ese resultado. 3, 7, 10, 11, 16, 25, 28, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78. Efectivamente da lo mismo. ¿De dónde sale esta fórmula? Pues Gauss cuando era joven descubrió que si yo sumo los extremos de la progresión aritmética me da 3 más 23, 26. Pero es que si sumo estos dos también me da 7 más 19, 26. ¿Por qué? Porque aquí hago, sumo 4, aquí resto 4. Sumo 4 otra vez, resto 4 y también me da 11 más 15, 26. Entonces lo que hago es ver cuántos términos quiero sumar y lo divido entre 2. Porque lo que hago es sumar 3 veces esta suma que es la misma que esta y que esta. ¿Vale? Y así se hace la suma de los términos de una progresión aritmética.